Muy buenas, esto es Le toca jugar a Sauron, el canal sobre los juegos de mesa de autor. Hoy vamos a ver el inserto para Bitoku, un juego que no me esperaba y que me llegó de reyes y la verdad que me estaba gustando bastante, con modo solitario y demás. Así que bueno, sin más, intro y vemos qué contiene. Bueno, pues después de la intro, vamos a ver qué contiene este Bitoku, el inserto. Ya sabéis, siempre dejo en la descripción del vídeo el enlace al archivo EnzingisR, del autor, que la verdad que ha hecho un inserto bastante majo. Tiene todo muy cuadrado, muy justo todo, la verdad, un poco justo. E incluso las cartas enfundadas no valen, así que bueno, pues si queréis, yo he hecho unas modificaciones y si queréis guardar con las cartas enfundadas, pues podéis subir en los archivos y les podéis ver. Sin más, venga, vamos a ver el inserto, qué es lo que interesa. Bueno, pues ahí estáis viendo la caja del juego, simplemente la abrimos. Y bueno, manual de reglas, que tengo los dos manuales, que están en inglés y en español. Y ya estáis viendo ahí, ¿ves? Qué maravilla. Sí que veis que queda un poco ahí a presión, un poco, pero bueno, es lo que he dicho, que queda un poco justo, porque la verdad que lo ajusto tanto, 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 para que no se mueran las cosas que yo creo que se pasaron un poco. Pero bueno, vamos a ir sacando cosillas, ¿de acuerdo? Pues nada, de por aquí vamos a sacar lo que es estas cartas, que son las cartas para jugar en solitario, en el modo solitario, y su ficha de al jugador que te enfrentas. Y esta es la primera modificación que tuve que hacer, por lo que os decía. Las cartas las tengo enfundadas, a mí me gusta enfundarlas, entonces no entraban. El autor las ha hecho para que entren con las cartas sin enfundar. Entonces, bueno, he ampliado un poco más este archivo, habiendo espacio y demás, pues sí que hay. Vale, esto lo dejo por aquí, bueno, voy a dejar por aquí. Vale, sacamos más cosillas, esto, que, bueno, pues ahí estáis viendo, puertas Tori, para guardar las puertas Tori, las de A y B. Aquí en el centro están los edificios estos iniciales, los edificios para jugar en solitario, o milenarios, vamos. Y bueno, pues las rocas estas que dan puntuaciones al final de la partida. Bueno, y voy a dejar por aquí, he dicho, las fichas de mi tama. Lo bueno que tiene esto es que luego también esto lo puedes poner directamente encima del tablero, con que baraje las cartas, ¿ves? Ahí para agarrar, bueno, las cartas, las losetas, y las puedes ir poniendo. Y esto encima del tablero lo puedes poner directamente, ¿de acuerdo? Yo he jugado así, luego ya cada uno. Bueno, pues aquí... Las piedras... Perdonadme mi memoria, pero no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Pues las piedras estas, o las gemas, que te dan, pues, ciertos beneficios según lo que sea, el tipo de piedra que sea, o el tipo de gema. Vamos aquí, los edificios, lo mismo. Todo lo que estáis viendo ahora, pues se puede coger así perfectamente, bien, entran justos, a la altura exacta, y pues todo lo puedes poner encima del tablero, ya cada uno. Yo sí que lo pongo porque al final es como que lo recoges más rápido y luego lo montas más rápido. Y las libélulas, ahí tenéis. ¿De acuerdo? Bueno, por lo mismo. Para coger así fácil, hueco, volteo por aquí. Lo de que tiene bastantes huecos para ahorrar en material también lo ha considerado el autor y demás. ¿Vale? Bueno, aquí debajo, ¿veis? Esto es un separador. Por aquí, bueno, tengo estas losetas que son del school, del sí, que digo del school. ¿Vale? Y bueno, pues, simple te las tengo ahí por tenerlas, pero vamos, no hacen falta. Y aquí debajo están para jugar, o sea, para jugar. Estas son las cartas de puntuación. ¿Vale? De objetivos, digo yo de puntuación. Lo mismo, estas las tuve que ampliar. Aún así, quedó un poquillo justita, pero bueno. Yo creo que este también le tengo que ampliar. Yo dejo, subiré los archivos a Zingy Server, la en edición, que hay un apartado de Reddit o rededición o algo de eso. ¿Vale? O versiones, otras versiones. Y dejo los archivos que yo he modificado, por si queréis guardarlas como yo, que me gusta guardarlas en fundadas. Estas las voy a dejar aquí ya. ¿Vale? Pues ahí estáis viendo los cuatro tipos diferentes. Los diferentes de recursos, ahí ordenaditos, con sus fichas de cartón y sus fichas de padera. ¿Vale? Bueno, voy poniéndolo por aquí. Aquí los amuletos y las X para ir quitando los lugares que ya están usados del río. Y bueno, pues aquí estáis viendo, de cada jugador, os voy a mostrar uno, su tarjeta de jugador, las cartas de la mano inicial, ¿vale? Con los espíritus ayudantes estos. No me acuerdo ahora mismo el nombre. ¿Vale? Y veis ahí todo ordenadito. Pues hay sus tres fichas para ir poniendo la puntuación, el asenda del bitoku y demás. Las fichas de peregrino, las fichas de edificios, aquí metidas. ¿Vale? Y los kodamas, que están metidas aquí. Estas son un poco muñetas a carles, pero bueno, porque esto normalmente si vas a jugar, pues lo das la vuelta, pum, lo vuelcas y ya está. ¿De acuerdo? Ahí. Y los tres dados de cada jugador. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejarlo en su sitio, lo de cada jugador. Y simplemente, pues, al que lo vieseis, los voy a sacar aquí. ¿Vale? Debajo, la senda de donde van a ir andando los peregrinos para ir a ver las puertas Thor y demás. Bueno, esto estaba así. Lo voy a dejar porque si no, luego para montarlo todavía me cuesta a veces montarlo. Bueno, aquí en el lateral tenemos fichas. Las fichas, pues para cuando se juega a tres o cuatro jugadores, pues se van poniendo estas fichas en los lugares del tablero troquelado. Que ya sabéis que este tablero está troquelado y tiene el lado de dos jugadores y el lado de tres y cuatro jugadores. Pues estas fichas, pues van aquí. Esto lo voy a colocar un poco más. Así, así y así. Lo dejo aquí. Vale, el tablero. Esto es una... Bueno, esto no sé si lo he enseñado. Estas son las... Pues para los lugares del río, lo mismo. Pues para el tablero troquelado, si son dos o tres jugadores. Estas ya las voy a dejar aquí. En este separador, que al final está hecho para esto. Vale. Y esto es una de las cosas que no me gusta mucho porque es que el tablero, pues veis, entra muy justo. Entonces, prefiero sacar primero este lado. Voy a sacar esto. Y aquí, pues van las fichas de puntuación de los lugares de los Kodamas. De los bosques. Vale. El gran espíritu. Vale. Que es el orden de turnos o de rondas, vamos. Y el árbol. La padoga. Pagoda, creo que se llamaba así. Vale. Pues eso, para indicar en qué estación estamos y demás, en qué ronda estamos. Vale. Bueno. Esto aquí. Y aquí, esta es otra de las modificaciones que tuve que hacer. Las cartas para mejorar tu mando inicial. No, estos son los bitokus. Vale. Pues los bitokus y la senda del bitoku. Pues yo las tengo enfundadas con cartas, o sea, con fundas premium. Y tuve que ampliar, hacer un poco más ancho esto. ¿De acuerdo? Lo del interior. Porque si hago el exterior es que esto entra muy justo. Entonces hice el interior. Un poco más ancho. Que sí que tenía margen. Y así, pues ya tenemos el margen de maniobra de que entra ahí. ¿Veis? Con las cartas así enfundadas. Y estas sí que son para mejorar la mano inicial. De los espíritus estos. Que tenemos todos los mismos. Pero estas son las cartas mejoradas. Que podéis ir consiguiendo, ya sabéis. Y lo mismo. Este también le tuve que modificar. Lo mismo. Dejo los archivos ahí en 5 y 7 y dejo los enlaces. Y ahora sí. El tablero. ¿Veis? Así sí que se saca bien. Bueno. El tablero de juego. Que tampoco os voy a decir más. Y aquí debajo. Pues el resto de historias. Aquí están las ayudas del jugador y demás. Esto es de un modo solitario. Hago una partida en el canal. ¿Vale? Que es el modo solitario que viene ya en el juego. Y está bastante bien. Bueno. Esto. Lo dejo por aquí. Y debajo. Por los tableros de jugador. Simplemente. Esto está por aquí. Lo voy a sacar. Ahí están. ¿Ves? Los tableros de los jugadores. Son los cuatro tableros. Así que simplemente no les voy a sacar. ¿Vale? Y ahora vamos a la prueba del fuego. Vamos a ir colocando las cosillas. Lo primero. Esto. Para ver cómo queda todo ordenado y demás. Ya veis que a mí me gusta porque realmente queda todo bastante ordenado. Y todo bastante colocado. Y luego pues para montarlo y desmontarlo pues tardas bastante menos. Porque este tiene mucha, mucha historia. Sí. Primero el tablero. Como dije. Y ahora vamos a ir metiendo. Pues estas cosillas. Las cartas. ¿Veis? Esto. Entra un poco justo. La verdad que apuro tanto el autor que yo creo que lo ajusto demasiado. Yo lo hubiese hecho un peli más pequeño. Aunque no quede justo. Aunque se mueva un poquillo. Tampoco pasa nada. ¿Vale? Lo importante es que quede justo arriba sobre todo. Para que no se hagan las piezas. En mi opinión. Pero bueno. Ya encima que está hecho. Pues. No me voy a quejar. Vale. Esto aquí. Claro que me estoy dando cuenta que yo creo que antes. Tenía metido esto. Y por eso no entraba bien. Vale. Esto. Que va aquí. Y esto así. Si no me equivoco. Vale. Y ahora. Pues vamos a ir colocando. Las cosillas. ¿Veis que esto? Luego es un minijuego. El colocarlo. ¿Veis que queda justito? Y demás. Lo tiene todo. Bastante bien estudiado. Lo que es el autor. Vale. Lo ha hecho todo milimétrico. Esto va aquí. ¿Veis? Bueno. Esto era un separador. Que está justo. Pues. Simplemente para que estén las cosas colocadas. Y demás. Que bueno. Hay cosas que están. Que son necesarias. Otras no. Es que aquí en el lateral. A ver si se puede apreciar. Sin tirar todo. Pues. Así. Esto. Justamente. Aquí. Hace tope. Hace tope también lo que es el tablero. Y así no se mueve nada. Que bueno. Que es un poco innecesario. Bueno. Esto está bien. Porque a lo mejor esto sí que se lleva un poco al garete. Pero bueno. Vamos a ir colocándolo. Aquí dos. Mitamas. Las gemas. Y estas. Las cartas. Que van aquí. Y esto. Aquí. Y esto directamente. Aquí abajo. Y bueno. Pues. Ahí lo dejamos. Cerramos. La caja. Vamos a hacer la prueba del volteo. A ver qué tal. Cuántas cosas se mueven. Ahí está. Vamos la vuelta. Uy. Vale. Abrimos. Y como podéis ver. Pues. Voy a quitar. Los dos manuales. Y como está todo. También ajustadito. Pues. Veis que no se ha movido nada. Bueno. Esto está. Pero no se ha salido nada de su sitio. Todo está colocadito. Y todo. Queda. Tan comprimido. Que queda. Ahí. Sin. Sin salirse nada. De acuerdo. Entonces. Bueno. Esto. Que me había dado yo cuenta. Yo creo que es base. Así. Cuando tengo los manuales así. Pues. Es lo que. Lo que vemos. Espera. Ahí. Vale. Ahora sí. Bueno. Pues. Ya habéis visto. Este es el inserto de Bitoku. Que la verdad. Que. Como. Los demás insertos. Que os voy. Vengo enseñando. Pues. Se queda todo. Muy colocadito. Lo principal. Y luego. Sobre todo. Para montar y desmontar. Se pueden usar. Como os he dicho. Encima del tablero. Les podéis ir poniendo. Lo que son las. Cada inserto. Pues. Yo que sé. Luego. Las libélulas. Las colocáis encima del tablero. Y ahí queda. Cabe todo perfectamente. Que os molesta. Pues bueno. Pues. Poned las fichas. Eso ya cada uno. Yo lo he puesto con ello. Y sí que es verdad. Que. Que así. Pues. Luego. Lo tienes todo ya ordenado. Lo barajeas y demás. Y luego. Sobre todo. Para recogerlo. Ya habéis visto. Que es un poco. Una de ingeniería esto. O bueno. Tienes que. Verlo bien. Yo los primeros días. Os aconsejo que saquéis foto. Porque. Luego. Si no. Pues te vuelves un poco loco. Para recogerlo otra vez. Como lo tienes todo por ahí desordenado. Pues luego para. Volverla a meter en su sitio. Porque ya veis que va. Al dedo. Esto no. Tiene su sitio. Y cada cosa va. En su sitio. Entonces. Pero está muy bien. La verdad que. Que es un. Un inserto. Que está. Bastante bien. En 3D. Ya sabéis. Como siempre os digo. Y nada. He estado mirando. Como siempre. La cámara que tengo ahí. O sea. A la pantalla. Pero bueno. Las redes sociales. Aquí debajo. Las tenéis puestas. Que son. Arroba. Le toca jugar a Sauron. Tanto en Instagram. Como en Facebook. En Twitter. Jugar a Sauron. Y nuestros canales de YouTube y Twitch. Pues. Donde podéis ver. Pues. Entre otras cosas. Nuestro videopodcast en directo. Y demás. Cosas. No me quiero enrollar mucho más. Nada. Pues. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Darle un like. Suscribiros al canal. Que habrá muchos más vídeos. Y más historias. Como por ejemplo. Pues. Los jugando en solitario. Que tengo que echar más partidas. Y también. Pues los vídeos de. Los vídeos. Lo diré. De nuestro videopodcast en directo. Y demás. Que es en YouTube y Twitch. Y todo eso. Vale. Pero bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Ya lo he dicho. Así que no me voy a repetir. Y nada. Nos vemos en los. Siguientes turnos. De le toca jugar a Sauron. Ahora os toca jugar. A vosotros. Adiós. Sauron. 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 Gracias por ver el video.